¡Sí! ¡Me noto! ¡¿Quién puede pararme ahora?! ¡Desviando energía en cuenta! ¡No volverán a errir los sentimientos del tractor! Los siete reinos del cielo no están listos para un guerrero como yo. No era mi hora de morir. Ya lo sabía. ¡Munición máxima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Oh sí! ¡Eso es muy útil! ¿Sabes? Esto no es tan divertido si no tenemos munición. ¡Ay! ¡Creo que me arañó! Tienes 20 segundos para enlazar con la computadora central. ¡Munición máxima! ¡Sus almas! ¡Y en la rego hoy soltó a los perros de guerra! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo olvidaré! ¡Que empiece la tormenta de plomo! ¡No lamentarás eso, gusano asqueroso! ¡Toma apuntación! ¡No! ¡Garbitero! ¿Por qué no se alejan de una vez? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Desde las sombras, casi puedo oírlo susurrando. Una vez más, ascendemos desde la oscuridad. ¡Molición máxima! Justo después de matarse, cuando estábamos conteniendo a la horda, Richtofen se arrodilló sobre el cuerpo. ¿Por qué? Quizá presentaba sin respeto a su idiota. La paciencia ha sido abierto. ¡No salte yo! ¡No salta! ¡Molición máxima! Si me cierran un vaso por cada segundo que he esperado esta máquina... ...